Juan Manuel Supe que te sientas frente al mar Y te pasan las horas llorando a amarga sal Me han dicho que esperando mi regreso De pasar el tiempo y te da igual Y a mi me pasa igual Y he llorado impotente Por ti Vuelvo Aunque no tenga las para volar Yo vuelvo Porque mi amor por ti no es nuevo Vuelvo Es un compromiso de corazón Que tengo Por eso llore más por mí Que vuelvo Aunque se oponga el mar Aunque se oponga el cielo Aunque esté lejos Volveré por ti mi amor Para estar feliz Como Feli Veloso Es Juan Manuel Música 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 Y dicen que antes de salir el sol Te sientas donde ayer te dije adiós Este martes cuando alumbran las estrellas Música 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 Vuelvo, es un compromiso de corazón Que tengo, por eso llore más por mí Que vuelvo, aunque se oponga el mar Aunque se oponga el cielo Vuelvo Vuelvo